Música Música ¡Vamos! ¡Mano arriba a la playa! Música ¡Vamos! ¡Estamos! Música 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 Está complicado, en una bici que me lleva a todos lados Me muere nato, desacelerado Yo estoy salvando 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 y dice alto que soy el Opraya y dice alto que soy el Opraya un, dos, tres y dice alto que soy el Opraya y dice alto que soy el Opraya llavé y dice alto que soy el Opraya Y se dice que se pone Cuando se gana tu confianza Buenas dudas de los corazones que llegaron a enamorar Y se pasaron Y se dice que se pone